Bienvenidos, bienvenidos otra vez a mi canal. Madre mía, yo no sé vosotros, pero yo estoy congeladita. Hoy os voy a hablar de los problemas del mundo occidental. ¿Qué me voy a comprar este año en el Black Friday o en el Cyber Monday? Os quiero hablar de estas dos fechas importantes para lo que es el consumismo personal porque la mayoría de gente siempre está al acecho esperando encontrar las mejores ofertas del año para comprar regalos navideños, cosas que no se ha podido comprar en todo el año. Sé que la mayoría de vosotros sabéis de lo que os voy a hablar ahora, es una cosa que es bastante resabido, pero quiero mostrar mi indignación. Para contaros esto os voy a hablar de una pequeña experiencia personal que he tenido precisamente este año en estas fechas. Hace unos meses me compré una GoPro 5 en Amazon. La cámara estaba muy bien, pero de vez en cuando me iba dando como unos fallos. Se apagaba, de vez en cuando no se veía la imagen, no grababa. Pues bueno, contacté con Amazon y les pregunté que a ver si había alguna posibilidad de mandarla al servicio técnico, devolverla o cualquier cosa. Estoy muy contenta con Amazon en ese sentido porque me iban a devolver el dinero íntegro de lo que yo pagué por esta cámara. A pesar de que ya habían pasado unos meses. Devolví mi cámara, ellos me volvieron a ingresar el dinero y como ya estábamos en fechas de noviembre, pensé, quiero volver a comprar esta cámara porque estaba muy contenta con ella y seguramente mi cámara simplemente haya salido mala. Habrá sido un defecto de fábrica, pero no voy a quedarme sin esa cámara. Pues lo que voy a hacer va a ser mirar a ver si es posible comprarme una GoPro 6, que es la que ha salido hace poco, más o menos por el mismo precio que pagué por la GoPro 5, ya que nos estamos acercando al Black Friday. Hasta aquí todo bien, todo correcto como dice AuronPlay. Desde que devolví la cámara me estuve fijando todos los días, exactamente todos los días en los precios de la GoPro 6. No solo en Amazon, sino también en otras páginas web, en MediaMarkt, en Corte Inglés, que bueno, los del Corte Inglés es que ya son un caso aparte porque si una cosa vale 50€, para ellos tiene que valer 100€, que si no, no sería en el Corte Inglés. Una engañufla en toda regla. Los del Corte Inglés y yo no tenemos una buena relación en ese sentido. Mi GoPro 5 costó aproximadamente, entre gastos de envío y todo, pagué como unos 413, que es el dinero que me devolvieron. En ese momento, cuando yo empecé a fijarme en los precios de la GoPro 6, el precio oficial eran 569€. Estuve todos los días mirando los precios y a medida que el Black Friday se iba acercando, empecé a notar como una variación en los precios. Hubo un día, por la noche, la una de la mañana, que Amazon tuvo ahí, no sé si un bug, estaba a tan solo 448€. Estamos hablando de más de 100€ menos. Así que tuve una ligera tentación de comprar la GoPro en ese momento, porque pues es que esta oferta es irrepetible. Estamos hablando de que solo me voy a gastar 40€ más de lo que pagué por mi antigua cámara. Tan solo faltaba una semana al Black Friday, si en ese momento esa era la oferta de la GoPro, ¿por qué no iba a estar más barata el día del Black Friday? Eso es lo que yo me pregunto, que sería lo lógico y normal. Pasaron los días y empezó la semana famosa del Black Friday. Estuve mirando en varias páginas y más o menos los precios rondaban entre los 520-530, dependía un poco. Y a todo esto Amazon ya había hecho desaparecer, así por arte de magia, su famosa oferta de 440€. La GoPro en ese momento volvía a costar 550€. Ahí es como que ya mi estómago estaba empezando como a retorcerse de rabia, diciendo, pero vamos a ver, ¿qué clase de timos es? Por arte divina, una noche volvió a pasar lo que había pasado anteriormente. Durante unas pocas horas, la GoPro había vuelto a bajar de precio 431€. 431€ de 569€. Estamos hablando de un pastizal en ahorro. Pues como ya había presenciado a la otra experiencia anterior de subida de precio, me dije, Yada, este es el momento, solo vas a pagar 25€ más de lo que has pagado anteriormente por tu GoPro 5, así que cómprala ahora. Y da igual si el día del Black Friday bajan los precios y te podrías haber ahorrado 200€. Yo creo que ya es un precio más que suficiente para una cámara que acaba de salir y que promete ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y yo sé que le voy a dar mucho gusto. Afortunadamente, seguí mi instinto y compré esta cámara por 431€. Una ganga, porque si comparas con el Corte Inglés y con MediaMarkt, yo ya estaba tranquila y contenta. Pero ya me surgió la duda y estaba como mosca. Ahora lo que voy a hacer va a ser seguir observando el precio de esta cámara durante los siguientes días. Quiero ver exactamente cuánto vale esta cámara el mismo día del Black Friday y el mismo día del Cyber Monday. Me complace deciros que en el día del Black Friday esta cámara que yo he pagado 431€ costaba 538€. Más de 100€ más de lo que yo había pagado unos días antes. El sábado la cámara había bajado a 515€. El día del Cyber Monday, que ha sido exactamente antes de ayer, aunque vosotros veáis este vídeo con una semana de retraso, porque lo he grabado después con toda mi indignación, volvía a costar 525€. En el Cyber Monday, que supuestamente es el día del año en el que las compras por internet son las más baratas del mundo. En el día de ayer, que ya era martes, ya había terminado toda esta locura del Black Friday y de todas estas fantásticas ofertas, el precio había vuelto a bajar a 478€. Mi pregunta es la siguiente. ¿A quién queremos engañar? ¿A quién queréis engañar? Dejen ustedes de comprar nada en el Black Friday. He visto decenas de vídeos de supermercados en los que ponía cartelitos con ofertas y gente que levantaba el cartelillo y se encontraba por debajo otro cartelillo en el que ponía el mismo precio exacto de lo que sugería la oferta. Queridos señores que quieren engañarnos a todos los ciudadanos mundiales, ¿a qué juego están jugando? Casi caigo en esta tentación y más o menos esto era lo que os quería contar. Ellos se aprovechan de la sugestión que tenemos metida en el cuerpo pensando que nos estamos llevando un producto por el mejor precio y es totalmente lo contrario, es que lo único que hacen es hinchar los precios para que a ti te dé la sensación de que lo estás pagando menos. Si de verdad queréis comprar algo, sobre todo de electrónica, que siempre son cosas que hay que mirarlas y remirarlas porque en cualquier momento te van a engañar con los precios, seguir de verdad la evolución de los cambios de precios, comparar entre una tienda y otra, ya sé que es un poco un coñazo, pero al final si queréis ahorraros un poco de dinerillo, que no nos viene nada mal, estar atentos. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal, compartir este vídeo con todo el mundo para que toda esa gente que está desinformada sepa lo que está pasando, seguramente muchos de vosotros ya saben lo que hay. Dejadme un comentario aquí abajo con vuestras opiniones y contarme vuestras experiencias en el Black Friday. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!